Y empezó ayer, cuando empezó a llover, empezó a colapsar en el baño y empezó a inundarse todo. A mí y a mi vecina, que como ven a mi vecina le sigue saliendo. Tuvo que irse de la casa. Tuvo que ir, el señor tiene 86 años, llamamos a APSA, me peleé, no soy de pelear, directamente le dije, lo esperábamos esta mañana, que no había problema, dijeron que no sabían cuándo iban a venir, que yo hablaba de la plata. El tema es que yo zafé, porque gracias a mi yerno, que el pluvial, la cloaca de acá adentro, justo pasa el pluvial, así que cortó el caño del pluvial y es el desagüe que sale ahí. Si no todo eso, yo tengo 10 centímetros de mierda en mi casa, como tiene Lidia. Llamamos a APSA, llamamos a Defensa Civil, llamamos a la Municipalidad, nadie te da bolilla. ¿Esto desde cuándo, Susana? Ayer, después de la lluvia. Durante la lluvia. ¿No te dieron bolilla o no te atendieron directamente? No, me atendieron, pero me dijeron que no saben cuándo van a venir. Mientras tanto, las dos casas, si no hubiera sido por eso, están con líquidos cloacales. Mirá, justo en esta, porque no tengo el teléfono de Mónica, fíjate, marcalo ahí, es un río que sale de adentro de la casa y del garaje. O sea que toda la casa está inundada. Ellas tienen tanto así de agua, 10 centímetros de agua, no de agua, de residuos cloacales que salen y ahora viene de ahí y eso no lo entiendo, porque esto es de mi casa, que ya te digo, gracias a que ayer él cortó el caño porque si no otra vez yo estoy con mi vecina. Son las únicas dos casas, las otras casas no. Las otras casas no. Lo que no sabemos, llamamos al señor, hay gente que se dedica, yo tengo todo nuevo porque a mí se me hundió la casa hace dos años. Yo hice todo nuevo. Llamé ayer con Mónica, llamamos al señor que destapa en las... No señora, dice, esto nada que ver con usted, acá tiene que venir APSA. Pero el tema es cómo hacemos para que venga APSA. Hoy viernes, ya no nos dieron bolillas. Ayer mi amiga llamó a las 4 de la tarde, 4 y media, cuando empezó el lío, porque enseguida empezó a rebalsar. Trabajan hasta las 6, no pudieron venir. Hoy son ya las 6 y pico de la tarde, vinieron, así que... Y es fin de semana. Y es fin de semana. Yo te digo, le doy gracias a Dios que yo... Pasó esto, porque ¿dónde voy? Mi vecino pobre tiene a la hija acá a la vuelta, que se lo lleva a la casa, pero dejemos eso, un señor grande y todo. Pero la casa está toda, no te podés explicar. Sale nadando todo. Salud. 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 Gracias.